El cambio climático y el calentamiento global han convertido a Costa Rica en un país vulnerable al dengue. La temporada lluviosa genera la mayor cantidad de agua estancada que funciona como criadero del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y del chikungunya. El mosquito portador del dengue se cría en nuestras casas. Por eso, vuelque los recipientes que puedan almacenar agua, lave los bebederos de los animales, cambie el agua de los floreros, destape las canoas. Juntos todos contra el dengue. Un mensaje del Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía y SC Johnson.